Yo, muy buenas a todos chicos, bienvenidos un día más al canal, espero que estéis estupendamente Y sí, ahí hay un ventilador, hace mucho calor Si estáis siguiendo la agencia libre de la NBA sabréis que hay un nombre Hay un nombre concretamente muy grande, de los más grandes de la NBA Que está como perdido ahí, perdido Efectivamente, estamos hablando, como habéis visto en el título, de Demarcus Cousins El jugador que no tiene ofertas, si tiene alguna, porque no sé si tendrá alguna Es por el salario mínimo Pero hay una cosa que los expertos, ni Wog, ni Sam Charania, ni Jordi de Maseis Basket Ninguno de los expertos sabe realmente que le pasa a Demarcus Cousins Y os lo voy a decir yo ahora, aquí lo tenemos Está aquí Demarcus Cousins, está en el parque Está en el parque, ha decidido pasarse a la vida callejera A la vida del parque, a jugar en la calle He cogido a mi ala pivot, vale, he cogido a mi ala pivot A ver, escúchame una cosa, he intentado hacer lo que se puede, vale No es un pivot, es un ala pivot, pero dejadme Así que si os gusta este tipo de vídeo, ya sabéis que lo podéis reventar con un me gusta Y si llegamos a 2000 likes Os puedo traer otro jugador, el que me digáis en los comentarios Y lo traemos aquí en el parque Y esas cosas No olvides de suscribirte al canal, que estamos ahí, muy cerquita de los 100.000 Como ya sabéis ahora de Demarcus Cousins Nadie le quiere, nadie le ama, nadie le adora Así que lo que voy a hacer es ir con random Me da igual si es 2 contra 2, si es 3 contra 3 La verdad es que me da bastante igual Pero, dos escoltas, vale Vale, vale Uh, ni tan mal, ni tan mal Tenemos a un chiquitín O sea, esto tiene que ser ya un espectáculo garantizado Pasa por aquí Mira, pasa por aquí Cuesta, le cuesta Tira ya, si es que no te queda otra ¿Qué hace? ¿Pero qué hace? ¿Por qué aguanta tanto? ¿Qué está haciendo? ¿Qué hace? ¿Qué hace? Pasa por el bloqueo Madre mía lo que ha metido Prefiero perderla antes que pasársela a ese Que no sé qué hace Pues nada, oye Vamos a perder contra ellos Porque a Allen Iverson No le apetece defender Buenísima Menos mal Menos mal que hace algo Menos mal Venga, venga, vamos ¡Claro que sí! ¡Menos mal! Amigo, ¿quién eres? Arsenal Al menos mal que juega alguien decentemente Por favor Venga, Allen Iverson Vamos a ver si haces algo No hace nada No hace nada Se tira para atrás No hace nada Toma Toma, toma Porque macho Vale, eso es Pick and roll Pick and roll Es tan fácil como eso Allen Iverson Lo estás viendo, ¿no? Lo estás viendo cómo se juega esto, ¿no? Mírame Mírame Pásala 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 Y tira Menos mal Que hace algo No sé qué hace ¿Qué hace? ¿Qué está haciendo? ¿Qué hace? O sea, es que no entiendo por qué está metiendo esas cosas ¡No la suelta! ¡No la suelta! ¡Es que te lo mereces ese tapón! ¡No la suelta! Toma ¡Bien! Menos mal Menos mal Menos mal Arsenal Es que ahora todos los balones van a ir hacia ti Iverson, tú vas a jugar Pero porque te has puesto con nosotros Más que nada Menos mal Ha metido una Y ahí va tocando Que metiera algo ¡Bien! Una gana Hasta un triple Este Igual que el que acaba de meter este ¡Mío verde! ¡Sí! ¡Para ganar el partido! ¡Sí! Tú, Allen Iverson Eres ¡Uuuh! Una CPU Cuidado ahí Que a alguien se le ha caído Amigo Allen Iverson Sabemos cómo juegas No Tú no vas a formar Aparte de esto Tú puedes ser un espectador de lujo Si quieres Somos de Marcus Co Si podemos Tiene actitud asquerosa Ya lo sabéis Que tiene una actitud horrible Ahí está A ti no te digo nice shot Porque has tirado feo Porque eres un chupón Vale Tapón Vámonos Vámonos Soy de Marcus ¡Soy de Marcus! ¡Sí! ¡Qué bien! Está favoreciendo tanto al vídeo este chaval Debería meterla Vale, vámonos No se la des No se la des La meto ¡La meto! ¡Sí! De Marcus Cozzi No falla Tres Mira, se le he dado No sé ni cómo lo he hecho Tío Barrera Por aquí no Parece una discoteca esto Es que eres muy tonto Es que eres muy tonto Es que eres muy tonto Vale, ahora sí Ahora sí empieza el partido de verdad Ahora sí empieza el partido de verdad Cuidado, cuidado Vale, vale Falta Bien, bien Vale ¡Vamos! ¡Sí! Para ganar este partido ¡Sí! ¡Uy! Que hay partido Que hay partido No me había dado cuenta A ver Se ha ido el chupón ¿Vale? Se ha ido el chupón Hay que confiar en eso Se ha ido el chupón Y ha entrado Tommy Diablo Acabo de decir algo El rollo Rosa Melan ¿Y qué tenemos? Anulador Protector de agro penetrador Y anotador en el postre Defensor Vale, pues tres defensores ¿No? Vale Está bien Ahí Verde Ahí está Contra estos hay que tirar En cuanto reciba Básicamente porque son defensores Si se colocan Ya está ¡Vamos! Eso es Bien, bien, bien Es muy difícil, eh Un equipo así Ganar a estos Estaría muy bien Venga, venga Voy, voy, voy Déjame un bloqueo Déjame ponerte el bloqueo ¡Tíralo, tíralo! ¡Qué grande! Enorme, enorme Enorme este chaval, eh El arsenal este es enorme, eh Te lo digo Enorme Uff Perdón Sorry Sorry Lo siento No creo que veas este vídeo Pero sorry Sergi Hola Sergi No te creo No te creo, Sergi ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? No me lo creo, tío Vamos a ganar a estos tres guarretes Exacto Eres un grande, tío Eso, eso, tío ¡Mira! ¡Mira! ¡Ojo! ¡Ojo! Hasta luego Gracias, muchas gracias No me estás oyendo Pero muchas gracias Acábala ¡Uy, uy, uy! Sí, señor Enorme, enorme Enorme Chiquito No sé a quién se la doy Yo le doy la X Venga Un triplito Un triplito Lo tenemos ya, eh ¡Uf! ¡Qué grande! ¡Qué grande, Tommy! ¡Qué grande! ¡Eso es! ¡Eso es! Vamos a jugar Contra estos barrenderos Son colegas míos Son colegas míos ¿Ah, los barrenderos Son colegas tuyos? Sí Ahora no me oyen, ¿vale? Es que si no Va a ser demasiado Lo me iré cambiando, ¿vale? Me iré cambiando de canal Para que vayáis Hablando conmigo Que si no Es horrible Mucho, mucho ruido ¿Y yo con este guiri? No, me la llevé Me la llevé Me la llevé Me la llevé No saltes a la primera Que luego ya ¿Ves lo que me ha pasado a mí? ¡Mírame! ¡Ay, mírame! ¡Oh, qué buena! ¿Ya estás? ¡No! Vételo ¡Uf! ¡Joder! ¿Qué es como está enchufando Este chaval? Tommy, diablo Es impresionante Vale, vale Son suscriptores ¿No cambias el switch? Fuera, fuera, fuera Qué buena ¡Tíralo! ¡No! ¡Eso es! ¡Esa es, Ceddy! ¡Eso es! Estoy aquí, estoy aquí Estoy... ¡No, no, no, no! ¡No! 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 ¡Oh, no! Es la primera vez que... Ceddy, vamos a dar espectáculo ¡Oh, oh, oh! ¡Esa es la caldicón! Mira, uno Dos bloqueos Treinta y cuatro bloqueos No me hagas, no me hagas ¿Qué? ¿Qué es eso? ¿Qué ha metido, tío? ¡Ah, eso es! ¡Bang, bang! ¡Triplito de Tommy! Sí, Ceddy Sí, Ceddy ¡Hasta luego, Lucas! ¡Uf! ¡Qué buena! ¡Qué grande, joder! ¡Este chaval es muy grande! Sinceramente, no sé cómo no estoy metiendo, tío Dani, no pierdas el siguiente partido, por favor ¡Sí! ¡Adiós! ¡Bang, bang! ¡Vamos, Ceddy! ¡Sí! Ese es un taco, caro ¿Os importa si lo pongo en un vídeo? ¡Sí, sí, sí! ¡Bolo, bolo! ¡Sí, duro, bolo! ¡Sí! ¡Te lo vamos a ver! ¡Te lo vamos a ver! ¡Sí, no lo vamos a ver! ¡Sí, no lo vamos a ver! Muchas gracias, muchas gracias Y bueno, chicos Eso ha sido el vídeo Espero que os haya gustado muchísimo Y sabéis que si lo podéis apoyar con un me gusta Dejadme en los comentarios Qué jugador os gustaría ver en el parque Tal y como he hecho con TheMarcus Cousins Con un ala pivot o un pivot O lo que sea Lo que podamos hacer Pues otro jugador que os guste ver Que sea de la agencia libre y tal Así que nada Muchísimas gracias también Me lo he pasado súper bien jugando con la gente Con estos chicos que hemos jugado Los barrenderos Ahí está Muchísimas gracias de verdad a todos Ya sabéis que podéis apoyar un me gusta Suscribiros al canal Si no lo estáis Vamos a llegar a esos 100.000 Y hasta la próxima Adiós ¡Gracias!